Música Bien, ustedes saben que hubo en los últimos días Debates, polémicas, enfrentamientos, decisiones Pero estoy dispuesta a defender al Grupo Clarín Estoy dispuesta a defender al Grupo Clarín Y no me tiembla la mano Si es por defender la libertad de los argentinos Para vincular la compra de papel prensa Con las torturas, con la historia de desahumanidad La verdad que nada de eso es cierto Entonces, delito de desahumanidad no hay Si hubiera algún tipo de ilícito está prescripto Y si no está prescripto Si ellos creen que esto también es imprescriptible Hay que juzgar toda la guerrilla Música Pero saben qué Me tienen harto con la dictadura Papel prensa fue obtenida bajo tortura de los propietarios Como dice el video papaleo Lo debería decidir un juez Yo personalmente Sobre papel prensa Ahí no hubo ilícitos Nosotros tenemos en el derecho Un dicho que dice A confesión de parte Relevo de prueba Cuando uno lee esto Siente que está Más que leyendo una historia Un thriller Un thriller argentino Como bien dice Cristina La historia argentina es un thriller El caso papel prensa Deja al descubierto otra vez La relación directa entre el empresariado Y los militares durante la dictadura Pero la gravedad de la denuncia Contra el grupo Clarín y la Nación Contrasta con las medidas efectivas del gobierno Sobre la cuestión Y hasta los amigos del monopolio Se ufanan de esto Dijeron un discurso muy fuerte Y después no hicieron nada Es decir En realidad Para eso Tienen que animarse A ser como Chávez Es decir Expropiese Expropiese Es decir Ese paso no lo terminó Ese paso no lo terminan De dan Acá no lo pueden Quedan Quedan Digamos Pasan de la tragedia A la comedia Si hay un poder En la República Argentina Que es un poder Que está por sobre Quien ejerce la primera magistratura En este caso la presidenta También por sobre el poder Legislativo Y mal que me pese también Por sobre el poder judicial Hay un poder Que como todo verdadero poder Y remedando un poco a San Suferino Es invisible A los ojos La presidenta Cristina Ve lo que le conviene El poder invisible Es un poder más que visible Y presente Señalado por miles de víctimas Todos los capitalistas Son claramente responsables Del golpe militar Y sus consecuencias Son los mismos Que hace 30 años Los Macri Los Herrera de Norte Los Bunjibor Los Pérez Compán Los Roca Portabat Blackier Y su ingenio De Desma La sociedad rural Argentina Mercedes Benz Mercedes Benz Ford Techin Hacienda Y tantos otros La dictadura Se hizo entre muchos Militares Y civiles Al servicio Del exterminio Y la apropiación De niños Porque como sabemos La Ford Que tuvo Un campo de concentración En su propia empresa Ninguna de esas empresas Son tocadas ¿Alguien escuchó hablar De los juicios de lesa humanidad En Jujuy? Sí habrán escuchado hablar Porque cada vez que uno Habla de la lectura Habla del ingenio De Desma Habla de los Blackien Hay películas Incluso Sol de Noche ¿Quién la hizo Martín Aliverti era? Aliverti Ah mirá vos Me había olvidado Claro No sé qué pensar ahora Del cristinismo de Blackier No avanzaron los juicios Un poco Entonces Esta interrelación De dictadura Con empresas Se denuncia En tanto y en cuanto Este grupo económico Este enfrentado al gobierno Lo que se volvió Invisible ahora Es el caso De apropiación De hijos De desaparecidos Por parte De la dueña de Clarín Las denuncias Kirchneristas No buscan llevar A ninguno De los verdaderos Responsables A la cárcel Cada vez que el gobierno Haga una medida Contra Clarín Como no está Contra Los monopolios Y menos Contra el capitalismo Cada medida Que pueda tocar De algún interés A Clarín Va a beneficiar a otros Tenemos varios grupos Está el grupo De Sergio Spolski Que hoy tiene El diario Tiempo Argentino Que tiene el diario Gratuito El argentino Que tiene revistas Y que además Tiene Radio América Ese grupo Es uno de los principales Beneficiarios Si se da Una igualdad De condiciones Para el acceso Al papel También Página 12 Se vería Sumamente beneficiado Y el gobierno Como que En poco tiempo Trató de atacar En varias líneas Por el lado De las radios De la televisión Con la ley de medios Por el lado De los diarios Con el caso De papel prensa Y por el lado De internet Que es Las tecnologías nuevas Por el lado De Fivertel Que tampoco Todavía es un hecho Lo de Fivertel Es muy claro Si de concretarse La medida del gobierno Los principales beneficiarios Serían Telecom y Telefónica Las privatizadas De los 90 Por eso Con la justicia Actuando Más allá De las dudas Que muchas veces Tenemos Con el poder Legislativo Con el que No contamos Mayoría También interviniendo Confiamos Realmente En que la democracia Argentina Pase esta verdadera Prueba Del ácido Clarín y la Nación Defienden su monopolio Y sus negocios Millonarios El gobierno Quiere favorecer A empresarios amigos Y tiene urgencia Por contar Con un buen aparato De propaganda Para las elecciones Del 2011 Ni se castiga Efectivamente Los crímenes De la clase capitalista En la dictadura Ni hay un ataque A la seguridad jurídica De las propiedades Conquistadas En el genocidio Yo No es que no pueda Tampoco quiero Yo No es que no pueda Tampoco quiero No es que no pueda